Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el nuevo FIO BTR3, el receptor Bluetooth más top de la marca. Para los que todavía no os sepáis, este nuevo FIO BTR3 es un receptor Bluetooth que nos va a permitir enganchar nuestros auriculares de cable a él y convertirlos en unos auriculares wireless. Además, nos va a cumplir también la función de amplificador y de DAC. Además de esto, comentaros que este FIO BTR3 tiene las últimas tecnologías Bluetooth además de poder conectarse a otro tipo de dispositivos como va a ser el coche y servinos de manos libres nuestros altavoces activos, por ejemplo o incluso a un amplificador que tengamos estacionario. En este plano podemos ver el BTR3 más de cerca como veis, toda la parte frontal del dispositivo está hecha en cristal está muy bien acabado y todo el resto de la carcasa y de la pinza de soporte está construida totalmente en metal nos va a dar una durabilidad muy buena y la verdad es que queda un conjunto bastante elegante y bien construido. En la parte inferior, como veis, tendremos la salida de auriculares y su conector USB tipo C tanto para conectarlo con su función DAC como para carga. En su canto tendríamos lo que es toda la botonera del dispositivo el botón de encendido y apagado el micro que nos servirá para su función manos libres tenemos también el botón play y pausa que con dos toques nos sacará el asistente Siri y luego también tendremos los botones de subir y bajar volumen que también si hacemos una presión sostenida nos servirán para alternar entre canciones. Como podéis ver también en su parte frontal veréis que las del transfío llevan un indicador LED de color y esto nos servirá tanto para emparejarlo con nuestros dispositivos como para saber qué tipo de tecnología Bluetooth estamos utilizando en cada momento dependiendo del codec que se use este cambiará entre diferentes colores. Otra cosa que es impresionante también en este FIO BTR3 es que aunque tiene un tamaño muy pequeño y es bastante ligero nos va a dar una batería de hasta 11 horas de duración y que vamos a poder cargar en tan solo hora y media. Comentaros también que el chip que lleva es una KMK4376A de bastante buena calidad y que vamos a disponer de 25 milímetros de amplificación con lo que vamos a poder mover cualquier auricular incluso de 80 ohmios directamente desde el dispositivo sin ningún tipo de problema. Aquí tendríamos los accesorios que van en el BTR3 con la caja tendríamos su cable de carga y también tendríamos un cordón sobre todo se utiliza para cuando no tengamos ninguna prenda a la que ponerle el clip que lleva incorporado en su parte trasera como veis lo podríamos hacer mediante el cordón por ejemplo si estamos haciendo deporte sin camiseta o vamos en bañador lo podemos colgar el cordón del cuello y el cordón lo uniríamos al BTR3 y ya podemos llevarlo de forma cómoda. Principalmente lo he estado probando con un Samsung Galaxy S8 Plus y la mejora en audio ha sido sustancial además de sobre todo la amplificación que me ha dado incluso un 50 o un 60% más de amplificación que la propia salida del móvil así que si tenéis un smartphone y queréis sacarle todo el partido a vuestros auriculares por cable pero sin la desventaja de cargados con un cable os lo recomiendo encarecidamente. Con el uso de este FIO BTR3 vais a tener cubiertas todas vuestras necesidades Bluetooth ya que cuenta con todos los códecs disponibles ahora mismo en el mercado es decir, SBC, AAC, APTX, APTX HD, APTX baja latencia LDAC, LHDC y de esta forma vais a poder conectarlo a vuestro móvil independientemente del códec que tenga os va a dar el mejor sonido disponible. Yo sinceramente os recomiendo dos códecs el APTX HD y el LDAC sobre todo que son los que más definición van a sacar ya que la banda de datos que emiten es mucho mayor que el resto de tecnologías por lo cual vais a obtener una calidad mucho mejor. Comentaros también que personalmente en mis pruebas lo que más he notado es la diferencia entre venir de un SBC que sería el más bajo a por ejemplo el LDAC se nota una diferencia sustancial en calidad de sonido y os recomiendo siempre que intentéis usar el códec de mayor calidad ya sea el LDAC o APTX HD porque la mejora al sobrevenir de uno muy inferior se nota. Entre los diferentes códecs como pueden ser APTX y APTX HD sí que es verdad que la mejora es más mínima y se va a notar bastante menos. Bueno pues aquí os voy a mostrar lo que sería el uso principal con este BTR3 vamos a emparejarlo con nuestro móvil y unos ATLAS para que veáis que podéis sacarle parte a vuestro señal de alta gama con él y básicamente encenderíamos lo que viene siendo el BTR3 pulsamos el botón play hasta que entre en modo Bluetooth de emparejamiento aquí lo tendríamos que brillar en azul y rojo luego pasaríamos a buscarlo en nuestros dispositivos aquí ya lo tengo vinculado otras veces y aquí ya veríamos como se ha emparejado correctamente y lo único que nos quedaría hacer sería conectar los ATLAS y ya estaría a disfrutar de nuestra música otra cosa que podemos hacer también es usar el NFC si lo queremos emparejar de forma rápida o incluso el FastPair que incorpora fío otro uso muy recomendado que podéis hacer del BTR3 básicamente es usarlo como sistema de audio de vuestro coche podemos mandar la música desde un reproductor o un móvil al BTR3 por Bluetooth y el BTR3 lo conectaríamos al coche por entrada auxiliar de esta forma podemos reproducir nuestra música perfectamente y además vamos a poder responder las llamadas que nos vayan entrando ya que tiene manos libres y micrófono incorporado ahora os voy a explicar cómo conectaríamos una fuente de audio como sería el fío M7 con un BTR3 y el BTR3 lo conectaríamos a un amplificador para altavoces pasivos que no dispone de Bluetooth pero en este caso vamos a poder usarlo con Bluetooth con el BTR3 encenderíamos el BTR3 esperamos unos segundos aquí ya veis que se ha conectado con el M7 haciendo uso de APTX HD también podríamos usar el EDAC y básicamente lo que haríamos ahora será conectar el fío BTR3 con el amplificador por entrada auxiliar pues nada una vez tenemos conectado el fío BTR3 a nuestro M7 solo nos quedaría conectar el cable que lleva dos RCA's a la entrada de línea de nuestro amplificador de esta forma ya lo tendríamos conectado y el jack de 3.5 lo conectaríamos al BTR3 reproduciríamos la canción que queramos en nuestro M7 y de esta forma nos podemos llevar el M7 a cualquier lado y no estaremos ligados a ningún cable como os había dicho anteriormente aquí tendríamos la forma en que la podemos conectar a unos altavoces activos como veis la configuración es muy similar a la que hemos hecho con el amplificador hemos conectado el BTR3 a su entrada de línea y el BTR3 está conectado al M7 así que simplemente con darle al play ya podríamos también disfrutarlo nuestros altavoces activos entre las características muy interesantes de este dispositivo vamos a tener además de la conexión bluetooth como os comentaba una función de USB DAC es decir vamos a poder conectarlo con cable a nuestro ordenador y de esta forma mejorar la calidad del audio de nuestro PC portátil o otro dispositivo básicamente vendría a ser como lo que obtendríamos con un K1 de FIO pero además ganamos todo lo que son los apartados bluetooth otro aspecto interesante de este BTR3 es que es totalmente compatible con Siri y monta una tecnología que se llama CVC que básicamente es una cancelación muy potente para cuando utilicemos un micro ya sea en manos libres con el coche o incluso andando por la calle por último algo que nos va a permitir emparejar nuestros dispositivos con este BTR3 de forma fácil van a ser el NFC que viene incorporado y también el FastPair que nos permite emparejarlo con nuestros dispositivos simplemente apretando un botón en mi uso personal las funciones que más he utilizado y más le he sacado partido a este BTR3 ha sido emparejarlo con unos auriculares con cable como son los FH5 que como lo tienen bluetooth sí que es verdad que es más incómodo llevarlos lo que viene siendo de la oreja al bolsillo donde está nuestro reproductor así que emparejándolos con este BTR3 me he olvidado de los cables he llevado el BTR3 muy cerca de la oreja lo que viene siendo en el cuello de la camisa y en sí su uso ha sido bastante cómodo otra de las dos características que más les ha sacado uso sobre todo han sido el llevarlo con el coche de manos libres es muy útil lo conectas a la entrada de línea y básicamente cualquier llamada que te entre lo puedes contestar desde el propio fío sin prácticamente separar las manos del volante y con un audio de muy buena calidad la verdad es que el micro me ha sorprendido mucho y otra característica muy interesante que le he sacado mucho partido es la función DAC básicamente con el ordenador lo conectas por cable de forma muy sencilla y te está mejorando el audio además de amplificarte si quieres utilizar auriculares de unas impedancias incluso hasta 80 ohmios las mueve perfectamente aquí tendríamos la gama bluetooth de fío tendríamos el VTR o pico VTR VTR1 y el VTR3 básicamente si venimos del VTR y cambiamos el VTR3 vamos a obtener una mayor calidad de sonido bastante más amplificación y el poder usar tecnologías bluetooth como vienen siendo el EDAC o la PTX que no dispone el VTR de ellas si venimos del VTR1 lo que vamos a notar va a ser evidentemente las tecnologías bluetooth además de la mayor amplificación y lo que vamos a ganar con el VTR3 respecto de los dos dispositivos es el uso del USB DAC que en sus otras dos versiones no lo tienen así que este VTR3 os lo recomendaría a todos los que ya dispongáis por ejemplo de unos auriculares de gama alta que sean con cable ya sean in-ear u orejeros pero los queréis usar sin el engorro de tener que estar cargando con el cable o se puede enganchar en cualquier sitio así que con el bluetooth tenéis un uso cómodo y podéis aprovechar toda la calidad de esos auriculares luego también aquellos que lo queréis usar como DAC es una muy buena opción además de que lo podéis usar con cualquier dispositivo que tenga entrada de línea lo podéis utilizar con una mini cadena con un amplificador con unos altavoces activos así que ya sabéis si queréis olvidaros de los cables el VTR3 es una muy buena opción pues nada hasta aquí el vídeo de este fío VTR3 ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis hacerlo en la caja de comentarios o contactarnos tanto por teléfono como por la web y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!